En otros temas, en el marco del Día Mundial del SIDA, cerca de 20 organizaciones participaron en una feria ciudadana en el centro de Santiago. Con exposiciones sobre el virus del VIH y los métodos anticonceptivos, se realizó en la Plaza de Armas esta feria que contó con la participación de diversas instituciones sociales y del ámbito sanitario. En la actividad, la Seremi de Salud Metropolitana Daniela Sabando hizo un llamado a la población a realizarse el examen del SIDA al menos una vez al año. Nosotros queremos que la gente tenga sexo seguro, tenga sexo sin riesgo y por eso que en ese marco nosotros debiéramos pensar en una vez al año o si ha tenido alguna situación de riesgo que lo haga lo más pronto posible. Sabemos de que existe el periodo de ventana, también es importante que se sepa de que cuando se accede a través de los servicios públicos al examen del VIH y también de los servicios privados, existe la certeza de que estos exámenes van a pasar por el ISP, que es finalmente quien confirma la presencia si es reactivo o no es reactivo y por lo tanto nos van a decir si una persona tiene que acceder rápidamente al tratamiento o si debe seguir previniendo.